Música Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoron Nos encontramos en un nuevo vídeo de la Uncharted 4 Bueno, el anterior capítulo Nos volvimos otra vez a la infancia de Nathan Volvimos a la infancia de Nathan Y simplemente Bueno, simplemente, la verdad es que fue un capítulo que te explica Mucho sobre la historia inicial De Nathan y de su hermano No se llamaban Drake, no me acuerdo del apellido Como era, pero Drake no es su apellido Realmente no se sabe ahora mismo Si son descendientes reales De Drake Vamos, del verdadero Drake Y bueno, su madre Era una exploradora Y murió por una enfermedad Y bueno La madre de Nathan y de Sam Fue la primera que empezó la investigación Sobre Avery Sobre el pirata Avery Y nosotros la estamos continuando ahora Después de muchísimos años Vale, creo que por aquí Por aquí puede ser Sí, vale La estamos continuando nosotros Pero la que realmente empezó todo Fue la madre de... Uy, me he subido sin querer La madre de Nathan Y de... Y de Sam Obviamente Vale Ahí estamos Perfecto Vale Tenemos ahí El jeep Vale Vale Yo creo que A ver Por aquí a lo mejor hay algo Vale A lo mejor un baúl O algo de eso Para poder subirnos O incluso por otro sitio Vamos a mirar Porque dudo mucho Que la verdad Que aquí haya una caja O algo Vamos a mirar Si por ahí se puede Vale Hay unas escaleras aquí Mirad el pelo de Nathan Y de Elena Y la ropa Está calada Uy, 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 uy Vale Ha subido Para tomar por culo La escalera No sé Por aquí puedo subir Pero necesito algo Con lo que Impulsarme O algo Con lo que escalar Para poder llegar A ese sitio Mira Por aquí a lo mejor No Vale Necesito que me tire algo Y será una caja Probablemente Por este lado No sé ni Dónde está Elena Ahora mismo ¿Dónde está? Ah, vale Está aquí Vale Vale Estamos cogiendo Vale, vale A ver Si subo No Pero no la sueltes La puta cuerda Vale A ver Vamos a tirar De ella Para acercarla Lo máximo Posible Vale Yo creo que puedo Subirla desde ahí A lo mejor no Vale Y a ver Por donde puedo subir La caja Por aquí A lo mejor No, porque está la roca Vale Tiene que haber una parte Que esté más lisa Que estará por aquí Supongo Por aquí puede ser Eh No creo La verdad No, vale Si es que no tengo que Vale Si soy idiota Estaba pensando Vale A ver Si la enganchas Mejor Estaba pensando En pasar La caja O sea Subir la caja Y no necesito Subir la caja Porque está aquí Y ya está Vale Es verdad Que se me pira Tengo que clavarlo Vale En realidad No hacía falta clavarlo Aquí sí Vale Hola Eh 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 Vale Vamos a ver No puedo Saltar dos veces Con el gancho Ahí O sea Solo tengo Un salto Con el gancho No Yo juraría Que había dos Eh Buen salto O sea Varios Vamos Vale Por aquí es Hostias Oh Shit Vale Vale Hay que subir Vale Ahí estamos Vale No hace falta subir Pero bueno De igual Y ahí estamos Perfecto Lo logré Vaya Que mal rollo Da este ascensor Eh Vale a ver Que tengo que hacer Ahora Ahora porque Estoy como A ver Como narices Subo yo A ver Vale a ver Como narices Me meto yo por aquí O sea Hola Vamos a ver Por arriba No me deja Vale a ver Vale a ver Aquí Joder Madridas Piedras Tío Aquí salida No veo nada Por aquí No Vale Vale Para Para Pero porque no salta Joder Tú Pero vaya pedazo De bug Joder Pero no salta Y se pone Me cago en la hostia Tío Como me joden La mierda De los fallos Estos Tío ¿Por dónde está El coche? Sí Vale Buena idea Vale Por aquí No hay que subir Vamos para allá Lo que mueve Este trasto Es el molino De agua De ahí abajo Es impresionante Para un puñado De piratas Vale Ya por aquí Ni de coña Llego ¿Sabes? Vale Vamos para acá Un poquito sí La verdad Vale Desde aquí Se ve el coche Ni de coña ¿No? ¿Dónde está el coche? Vale Vamos a subir Por aquí Y aquí Va a haber Muchos malos Vale Vamos a marcar A todos los posibles Enemigos Que haya Vale Me están apuntando Ahora mismo A mí Vale Vamos a intentar Subir A esa hierba Alta Ahí hay otro Vale Se me ha ocurrido Una idea Un poco bombero Porque probablemente Me maten Que es disparar Ahí Vale Hay otro Joder Es que hay un huevo Asustar Oh shit Vale Este está aquí Esperando Vale Vale Un momento Vale Este fuera Vale Vamos a Intentar Hacer lo mismo Con este A ver A ver si podemos Tirarle Uff Uy El francotirador Que me ha pasado El láser Vale Hay otro ahí Vamos a Apuntarle Ahí Vale No se te ve Elena ¿Sabes? Ahí con todo el culo Al aire ¿Sabes? Por el lado justo Que te puede ver El francotirador Oh Trofeo Trofeo Vale El francotirador Está apuntando ahora Y ahora Se irá Para el otro lado Tengo que Hacerla a la vez Que El otro Está de espaldas Oh Me va a ver El del fondo A la derecha Oh Me va a ver El francotirador Me va a ver El francotirador Me cago en la leche Me cago en la leche Vale Tenemos un problema Serio Está apuntando El francotirador Vale Vale Tengo que Hostias Vale Tengo que matar El francotirador Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola El francotirador Vamos a coger El francotirador Vale Vale Y creo que ya está Vale Hemos dicho Hemos dicho La misma frase A ver ¿Qué pasa aquí? Vale 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 Munición Perfecto Pues nada Ya tenemos Jeep Otra vez ¿Ves alguna salida? Un río arriba Hay una abertura Cerca de las cascadas ¿Río arriba? ¿Cómo que río arriba? Tendrá que ser Vamos a ver Por aquí no puede ser Oh sí Espérate 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 Vamos a ver una cosa Porque creo que No No me deja el gancho Vale No sé si es por dónde Yo creo que hay que ir Pero como hay que ir Por aquí abajo No creo ¿No? Porque Bueno Es que es lo único Que parece Vale 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 Por aquí Ahí estamos Perfecto Vale Aquí Y en esa zona de ahí delante Va a ver mal Seguro Vamos para allá Hombre No veo una mierda Vale Vale Por aquí no parece que Vale por aquí A ver Por aquí Parece que Se puede ir No le salieron muy bien Nadine ha heredado El desastre de su padre Probablemente crea Que esto volverá A darle Vale Ahí estamos Vale Y Por aquí Por aquí No Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Estamos llegando Ahí está Que artilugio Más extraño Vale Por aquí no es Por la Aquí Joder Por la izquierda Me va a decir Digo por la aquí Vale Muy bien Vale 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 Eh Vamos a ponerlo aquí Yo creo que es aquí El ascensor Vale Si Hay que Bajarlo A ver como Vale Está aquí La palanca ¿A que sí? Vale Vamos a ir por aquí En esta casa A lo mejor Está algo estropeado Del mecanismo Hay que Está algo suelto Algo de eso Vale Hay que romper esto Uy Que mal suena El molino Chaval Ahí está el problema El mecanismo No está conectado Al molino ¿Podremos arreglarlo? Hay que llegar Y comprobarlo Vale Y vamos a utilizar El coche Para hacer eso Porque si pone lo de los ganchos Porque se va a necesitar El gancho De verdad Y no sé si es para Arreglar el ascensor O simplemente para Eh Subir escalando Pero bueno Vamos a probar Vale Vale Yo me quitaría Sinceramente Elena Vale Me encanta Vamos a ver ¿Quiero parar el molino Para algo? Yo creo que no quiero Parar el molino Para nada No No, no Suéltate Suéltate Vale Me parece que vamos a tener Que ir para acá Vale Aquí hay otra cosa Uh Vale Aquí hay otra cosa Para enganchar Vamos a ver Si esto se engancha Venga Venga Engánchate Ahí estamos Vale Pues Ah vale Que es para enganchar Vale Subimos aquí Vale Utilizamos la caja esta Ya me sé las cajas Sin saber Donde tengo que utilizarla Vale Ahí Vamos Pégate Vamos Ahí Vale Perfecto Ahí estamos Hay que salir por aquí Digo yo ¿No? Tiene pinta Y a escalar Vamos A ver Ahí estamos Vale 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 Me voy a meter por aquí Yo creo que va a ser Lo que tengo que hacer Por favor Si por favor La verdad es que Hacemos buen equipo Elena y yo A ver Sube 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 Vale Ahí estamos Se puede subir ¿No? Vale Pues nada Seguimos así De acuerdo Vale Vamos a empujar esto Vale Vale Ya está Simplemente enganchar esto Y ya está Ahí estamos Vale Vale Pues ahora ya se podría En principio Vale Ya está Se puede Perfecto Oh shit Oh shit Sube Sube ¿Quién está disparando? A ver ¿Quién está disparando? A mi mujer Con la pistola Esto es muy complicado Vamos a sacar el francotirador ¿Dónde está? Ahí Hoy la hostia Ahí Oh shit La munición Vale Ahí está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Quién coño me está disparando? Joder Pero porque Pensaba que había matado Estaba muerto Supuestamente ¿No? No 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 Vale Uno menos Vamos a por ese Que creo que tira granadas Vamos 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 ¿Quién me ha disparado con Hola? ¿Quién me ha disparado? Vale Muerto Vamos ¿Dónde está el otro? Hay otro que está disparando por ahí ¿Dónde está? Vale Creo que tengo que subir Vale Por aquí no puedo subir Vale Tengo que ir otra vez a Al este ¿Dónde puedo? Vale Gancho 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 Vamos 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 Tengo que darme prisa Porque están A masacrando Están masacrando Joder Tengo que subir por aquí Joder Que buena Uy La leche Lo que me ha costado esta parte Eh Pues nada Vamos a seguir Vale Vamos a continuar Después de este pedazo Tiroteo Que me ha costado La vida Pasármelo Pero por aquí no es Vale Vale Vamos para allá Vale Piedra Piedra Hay que pillar piedra Mientras que pillemos piedra No va No va a deslizar el coche Uy la hostia Por aquí Y yo por donde voy Por ahí Hola Vale Es por aquí Es por aquí Perfecto Vale Hay que bajar Y abrir la esclusa Creo ¿No? O no Hace falta Eh Me parece que no me tengo que bajar del coche No No tengo que arrollarla Vale A ver Eh Ahí hay dos palancas Tengo que bajar y subirme ahí arriba Obviamente Y como narices Vale Creo que se como Puedo intuir ¿Puedo hacer esto? No Vale Quería intentar escalar la puerta Básicamente No No subirla ni nada Porque obviamente No voy a poder Vale Eh Hay que ver Cómo se sube Ahí arriba Y O Ahí arriba Y Pues Por lo que hace Elena Creo que necesito el coche Para A lo mejor Si hago esto No puedo saltar el coche O sea En plan Ahí No Vale Ya sé lo que tengo que hacer Uy Bueno Que se note que soy un conductor de verdad A ver Vamos a aparcar Ahí el raso Vale Perfecto Vamos a intentar Eh Yo creo que se puede hacer En plan A ver Si suben Azan Se lo agradezco ¿En serio Tío? ¿Qué cuerda? ¿En serio Tío? ¿Para qué quiere ir hasta ahí? ¿Qué cuerda? ¿La mía? Joder Para enterarme de esto ¿Sabes? No te jode Qué cachondos Vale Pues nada Tenemos necesidad el consejo Me jode muchísimo Utilizar el consejo Es la segunda vez Que lo uso en todo el juego Y aún así Me molesta un montón Tener que usarlo Así que vamos a ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Vamos Coge la palanca Anda Vale Vamos a subirla Ahí estamos Voy a necesitar La otra Seguramente Yo creo ¿No? ¿Pero si por ahí Pasa el coche? Vale Esta sí que Sí que puedo coger La puerta Que es lo que quería hacer Al principio Vale Perfecto Pues ya está Está Tan 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 Como esté bloqueada También me voy a partir La nariz En realidad No va a estar bloqueada Porque si no No podemos avanzar En el juego Obviamente Pero sería gracioso Pero si se ha subido Igual que la otra Aquí me mato Buf Vale Pues nada Pasamos por aquí Y a ver Que nos encontramos Vamos a subir Por esta piedra No sé si hace falta Subir por aquí No Hacía falta Vale Es una buena pregunta Yo creo que Tenemos que abandonar Ya el coche Oh Oh En su defecto No me deja utilizar El cable tío Vale Subo un momento Creo que Si lo dejo así A lo mejor me deja No No me deja utilizar No subas No subas Por favor Dios me pone muy nervioso Que haga lo que le da la gana A veces Vale Vamos a subir por aquí A ver como se puede hacer Vale Inactamos el coche Y como Por aquí se puede subir No Vale Tenemos que buscar una forma Para subir el coche A lo mejor por aquí Hay algún Vale Vamos a Vamos por ahí Que es la única Zona Que veo más o menos Por la cual se puede subir Por aquí Ahora tiene pinta Que por aquí No Vale Hay que coger piedra Piedra La piedra La piedra es la que hace Que no Que no resbala Espérate A ver Por allá no Para acá Vale Hay que saltar Hay que saltar Míralo Míralo Ostias Uh Por aquí Vamos Tira Me da con algo Por aquí no es Por aquí no Por aquí Exacto Vamos a continuar Por aquí Esto va a resbalar Seguramente Vale Tiramos de piedra Ahí estamos Sí señor Vale Esta escalera Va a servir Para algo No Vamos para allá Vale Eh Vamos a ver Y Vamos a ver A ver Que hay que hacer Vale Eso va a pesar Un huevo Yo creo Joder Uy va Venga Vamos Supernaz Amazado Vamos Dios como Mola el camuflaje De este arma Me acabo de dar cuenta Vale Perfecto Vale Pero para que te metes Si vas a tener que arreglarlo A ver No creo que funcione Tío Allá vamos Oh Funciona Madre mía Vale Se va a romper Bueno Pues parece que no Parece que funciona Hasta donde tenemos que llegar Uff Ya veis Mira como Como mueren las vistas Ven a disfrutar De sus vistas Y quédate por los tiroteos A muerte ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que No querías No podía dejarte Cuando esta situación Te supera Y está todo el tema ese De los votos matrimoniales Del tema ese Raro A ver Una disculpa De Nathan Aquí Weis Estaba perfecta Bueno Vamos a levantar esto A ver Parece que está haciendo El esfuerzo Estoy hasta cansado De verles levantar cosas No tienes derecho A dejarme de lado así Da igual lo que sea Deberías venir a contármelo Para que lo solucionemos Juntos Como un equipo Ya lo sé De veras Pero Yo Yo Esto es una Reprimenda De las gordas Próxima parada Nueva Debo Bueno Pues vamos para allá Dios la música Es brutal Es que este es el típico Momento En el cual Ella se raya Él se raya Empiezan a pensar Sus cosas No sé porque Me da que O sea Me viene a la cabeza Que le va a dejar Pero es que yo Estoy seguro De que no le va a dejar No sé Es una cosa muy rara Es como que Creo que le va a dejar Pero sé que no va a pasar ¿Sabes? No sé Es una cosa rara Que me pasa bien a veces Así que nada Ya parece que estamos llegando El caminito Este Vale pues no Se tuerce Pues nada Seguimos por aquí Estos momentos En los que no hay que hacer Nada Conducir Contemplar las vistas Que son bestiales Es que mirad Por favor Uy que me caigo Vale Vale vamos para allá Hostias Oh Corre 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 Oh shit Oh shit Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí No puedo hacer nada No Vale gancho 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 Uff Hostia El árbol que se cae Chaval Vale Oh Tengo que coger carrerilla Ahora 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 Esta es la buena Uff Joder Adiós Adiós Coche Sí Vamos No intentaba Protégerte Es Es que había Prometido acabar Con esta vida Los dos lo hicimos Sí Pero yo no cumplí No te lo dije Porque tenía miedo ¿Miedo de qué? De perderte Supongo que Me protegía a mí mismo ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir Sí Hay que moverse Sí Bueno chicos Vamos a dejar aquí El capítulo La verdad es que no pinta Nada bien la relación Entre Nathan Ahora mismo Porque se ha abierto Nathan Le ha dicho Por qué realmente No quería No se lo había dicho Y ella O sea No ha sudado Pero en plan Le ha dicho Venga hay que irse No sé qué En fin chicos Espero que os esté gustando Esta serie El juego La verdad es que es un juegazo Y si no lo tenéis Si lo estáis pensando Que habrá poca gente Que le pase eso Compraroslo Los que estéis en duda Compraroslo De verdad Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado esta semana Si os ha gustado el video Si os ha gustado el video Y nos vemos en otro video Adiós